La casita en la suela ya se saca ayer Dios quiera que se caiga y la agarre ayer En la casita en mi suela ya revienta en cuenta Porque ya se recuperó y ya he hecho caché En la casita en mi suela ya nunca he vivido Porque yo nunca he querido salir escupido Que vuelvo a ser como esta suela de corazón Nuestra vacía me tiene loco con el diapaso Que vuelvo a ser como esta suela de corazón Que vuelvo a ser como esta suela de corazón Que vuelvo a ser como esta suela de corazón